Si deseo sonreír, pienso solamente en ti. Si deseo sonreír, pienso solamente en ti. Siento el corazón, colorea mi misión, deseando compartir el sentir desde vivir. En las olas de este mar, sueño en la eternidad. Por cada luna, tendrás con la marea, te picas en un caracol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!